¡Sabor! Allá para Villa Vázquez, saludos ¡Vecha la familia Cruz Chávez! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, 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 rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!